Dice que es una virtud. En la Biblia, con todo respeto y cariño al Libro Sagrado, no habla de la felicidad, la felicidad se alcanza cuando uno muere y se va al cielo. Para Mahoma dice, el verdadero enriquecimiento no tiene que ver con la posesión de una gran cantidad de riqueza, sino que el verdadero enriquecimiento es el enriquecimiento del alma. Pero vivimos en un mundo hacia afuera, deberíamos tener unos ojos que vieran hacia adentro, pero todo el tiempo estamos viendo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, que los impactos, y ahora más con estos benditos asistentes, bueno, está ahí horas, ¿verdad? Entonces, la felicidad tratamos de que sea, ay, es que ya voy a ver a mi amiga, a mi amigo, eso sí te da felicidad. Pero una de las cosas que he encontrado es que la felicidad tiene diversos grados, no es un grado para todos, tiene diferentes niveles. Entonces, aquí Mahoma nos habla precisamente de algo que ya todos sabemos, pero que no queremos ver. No, yo voy a ser feliz cuando termine mi carrera, cuando me gradúe, cuando termine mi quinta película, cuando mi nieta pueda verla yo que se case, o X o Y, siempre estamos poniendo hacia afuera, en el otro, en el futuro, en las cosas, y poca gente, yo creo que cada uno de los que está aquí presente, sí sabe que la felicidad es interna, pero de alguna forma, por eso están aquí, por eso están invirtiendo su persona, su tiempo, recursos. Entonces, es muy importante entender que este taller es sobre la felicidad interior, así le puse. No hay palabras para describir los diferentes ángulos de la felicidad, y creo que hay que irlos acotando, porque si bien somos homo, sapiens, sapiens, estamos en pañales, somos unos bebés, como civilización, como cultura, espiritualmente. Miren, mi maestro que contiene siete linajes, siete linajes, es una persona se ilumina, y ayuda a otro que se ilumine, lo guía, entonces ya el segundo tiene la sabiduría del primero y de él, y ese le enseña a un tercero, se ilumina, entonces ya tiene la sabiduría de los dos primeros y de él, y así, por cientos y miles de años, no un linaje, siete linajes, contiene mi maestro. Y la esencia de lo que vamos a ver hoy, él la transmite, la esencia, el mapa de la felicidad, diferente, con un diferente ángulo, pero entonces, en esto de la felicidad, después viene Freud, ¿no? Dice Freud, no es que la felicidad es el amor, pues sí, pero después de mucho pensarle, dice, también es la principal fuente de infelicidad, el amor, qué paradoja, ¿no? Es lo que te da la felicidad y lo que te quita la felicidad, también, ¿por qué? Con todo respeto para don Sigmund Freud, ¿verdad? El doctorazo, ¿por qué? Porque igual la ponen afuera, igual la ponen afuera en el otro, y lo que vamos a ver hoy, es que la felicidad no está afuera, está adentro, pero nosotros, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de ser, la unimulamos, la tapamos, como las nubes tapan el sol. Entonces, lo que vamos a aprender el día de hoy, es cómo quitar las nubes, para que nos dejen experimentar la felicidad. Y luego viene, pues, el famosísimo Eric Frombeda, en su famosísimo libro, El Arte de Vivir, dice que es el desarrollo pleno de la personalidad, y que tiene que ver también con la productividad, otra vez, hacia afuera. Y bueno, el producto es el gozo. Entonces, eso me toca el alma. Eso me toca el alma, me toca el espíritu, porque está hablando de eso. Ya está hablando del gozo. La felicidad te lleva al gozo. Mahatma Gandhi, la felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice, y lo que uno hace, están en armonía. Una congruencia absoluta en el ser común. Él fue un ejemplo de eso, ¿verdad? Y bueno, está Epicuro, que dice que la felicidad tiene poco que ver con el amor, sino está en la amistad. Entonces, y pues sí, ciertamente cuando uno está con un amigo, y si su pareja es su amigo, pues mejor, ¿verdad? Pero también es otra posición vista hacia afuera. Y bueno, así sigue Nietzsche y otros que puse en el papel. Ah, pero quizás Freud confundía lo que era amor con apego, o aferrarse. El apego, pues sí, precisamente es uno de los sentimientos que causa infelicidad, los principales venenos del alma, ¿verdad? Uno es el apego, otro son los celos, otro es el odio, otro es el orgullo. Y una mezcla de estos, porque son las principales ramas. Todos los demás venenos del alma, energía negativa que la vamos a ver en el mapa de la felicidad, que nosotros también generamos, desafortunadamente, muchas veces a nivel subconsciente o a nivel inconsciente, la generamos. ¡Estás enojado! ¡No estoy enojado! ¿Qué te pasa? Llevas unas semanas, hijo. Ahí estoy. Ni cuenta nos damos. ¡No, no estoy enojado! ¡Llevas unas semanas! ¡Gracias!